Tomás Shelby Destruyeron mi pub La ira vence al miedo, claro Destruyeron mi pub Tommy tiene una reputación que mantener La reputación de no asustarse por nada En este mundo, lo más fácil es lidiar con hombres violentos Díganme qué clase de rebeldes son, ¿eh? Leí por ahí que los irlandeses están peleando entre sí El rey les ofreció un acuerdo de paz Y comenzaron una guerra por ese motivo Es muy gracioso ¿No lo creen? Una guerra por la paz ¿Ustedes están a favor del acuerdo o en contra de él? Discúltenme, me confunde Su próxima decisión será debido a muerte, señor Shelby Quité esa estúpida sonrisa Su nombre es Irene O'Donnell Tiene un hijo en la escuela de Cherrywood Road en Harbourn Tiene fierros en las piernas Se llama Sean Queda último en todas las carreras Pobre niño Espero que nunca tenga que escapar ¿Entiendes, señorita? Irene O'Donnell Hay otras formas de completar la misión Por favor, permíteme dispararle a esta maldita escoria gitana No lo hagas Él investiga a sus enemigos Por eso fue elegido ¿Fui elegido? Fui elegido ¿El elegido puede fumar? Hay una plaza vacante Y usted la ocupará ¿Elegido por quién? Por un consejo informado Estoy ocupado Tal vez pueda decirle al elegido ¿Qué es para lo que fue elegido? A partir de ahora, señor Shelby Cerrará su sucia boca gitana Y escuchará las instrucciones